Los Viernes Culturales se han consolidado como un espacio para visibilizar los procesos artísticos que se tejen, no solo desde la Casa de la Cultura de Granada, sino desde otros lugares, por ejemplo el municipio de San Carlos, que visitó Granada el día 27 de mayo para mostrar su talento en la danza urbana. Una delegación que vino desde la Casa de la Cultura de San Carlos, que quiso compartir con nosotros un poco de este arte urbano con todos los granadinos. Vinimos a dar una muestra cultural con el grupo de baile urbano, el grupo base, es un grupo que lleva aproximadamente un año ya trabajándole fuertemente al baile. Primer vez que vinimos acá al municipio de Granada y contamos con alrededor de 17, 20 bailarines. Jóvenes integrantes de los municipios de la Casa de la Cultura de San Carlos comparten acerca de sus procesos y de cómo se sintieron al presentarse. La escuela de danzas del municipio cuenta también con diferentes áreas como está el folclor y baile de salón y también puede ser el baile moderno. Llevo cuatro años participando en la chilemia juvenil de San Carlos, Antioquia, desde el 2022, y así tocando la tambora. A mí me han gustado los ritmos, por ejemplo la cumbia, el porro, el mapalé, el huyerengue, todo. Yo toco el instrumento de la tambora porque me gusta o la razón por la que estoy, porque siento que es un proceso que lleva tiempo, pero a la vez se va perfeccionando, se pueden lograr grandes cosas. Y a la vez se puede salir a muchas partes a repartir el folclor de la música colombiana. La presentación que tuvimos el día de hoy en Granada es una experiencia nueva para nosotros, ya que es un municipio donde venimos por primera vez, donde nos enfrentamos a un público diferente, no por la cantidad, sino por lo que es como un poco más privado. Pero aún así es una experiencia muy bonita porque nos vamos con grandes experiencias y nos dimos a reconocer. Esperamos que cada mes lo vengamos realizando con muy buenos grupos, con un talento regional bastante, bastante bueno como lo pudimos observar el día de hoy. El último viernes del mes se realiza esta jornada cultural en Granada para el disfrute de toda la comunidad. Estos también se desarrollan en Santa Ana. Dichos espacios llegan gracias a la Administración Municipal y a las fundaciones de las cooperativas, Coogranada y Creafam, para fomentar el talento artístico local y regional.